Música 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 En el cielo, en la playa A ti, virgencita Mi juana lupana Yo quiero cantarte un canto aliente Que México es peor de brindas Más corriente Quiero decirte Que es tuya mujer Que México te ama Que nunca te olvidas Y que asombrarte Hoy Más en tu alma Que viva la reina De los cristianos Serba de aquel lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!